voy a preparar una cocada casera maravillosa aquí en una sartén voy a poner 240 mililitros de agua luego añadiré una taza de azúcar y vamos a mezclar bien estos ingredientes con la ayuda de una espátula voy removiendo así de esta manera aquí ya ha empezado a hervir vemos que va creando una buena consistencia dejaré dos minutos más para que tenga el punto perfecto y si yo removiendo así es como tiene que quedar ya tenemos aquí el punto perfecto ahora vamos a añadir el coco aquí tengo 300 gramos de coco rallado y voy añadiendo así poco a poco lentamente voy removiendo hasta que se mezcle por completo el coco a nuestro azúcar y voy siempre removiendo así con la ayuda de una espátula ahora añadiremos una lata o una caja de leche condensada y seguimos mezclando siempre sin parar este es el secreto de nuestra cocada vamos removiendo así cuidadosamente y vemos ya como va quedando ya va aquí despegando de la sartén como se nota ya está casi lista nuestra cocada ahora vamos a llevar ese contenido a una bandeja de hornear voy separando así con la ayuda de una cuchara voy poniendo así un poco separada una de la otra mi bandeja de hornear ya está untada con aceite para que no se pegue esto es muy importante y vamos poniendo así de esta manera para que todo esté muy organizado y ya tenemos aquí nuestra cocada ya está lista básicamente simplemente es esperar a que se fríen a que se enfríen y ahora aquí ya las tenemos en un plato mira que perfectas han quedado muy suavecitas si te gusta ellas un poco más duritas es posible poner también en la nevera para dejar un poco más consistentes pero a mí me encanta ellas así ya está listo